¿Se imagina usted que pase año y medio en prisión porque lo confunden con el verdadero delincuente? Esto le sucedió a un nicaragüense aquí en nuestro país que lo confundieron ya que tiene el mismo nombre y apellido al delincuente y hay 28 años de diferencia entre ambos. Esta persona debe estar preparando una demanda multimillonaria contra el Estado precisamente por los daños que esta situación le produjeron. Ahora, también importante, podría ser que él tome la determinación de hacer una denuncia penal por si esta estancia en prisión ocurre por si un funcionario público incurrió en un incumplimiento de deberes que también hay que ver si efectivamente el Ministerio Público o el Juzgado Penal incurrieron en errores gruesos y que se pudieron haber evitado por una falta al debido deber de cuidado, pues también penalmente podrían sentarse responsabilidades. El nicaragüense, del cual no trascendió la identidad, fue detenido en un retén policial y alegó que no había cometido el delito. Sin embargo, lo procesaron. Ahora, presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional y la Sala comprobó que había un error por parte de las autoridades judiciales en este caso. Bueno, recordemos, por ejemplo, en el caso de Parmenio Medina, que a uno de los señores, Jorge Castillo, colombiano, estuvo preso cuatro años y en las conclusiones el Ministerio Público dijo que se había equivocado de persona y el tribunal lo absolvió por certeza de inocencia. Don Jorge Castillo demandó al Estado, ya se le ha pagado una suma millonaria y está también resolviéndose parte de sus reclamos que tiene contra el Estado. Realmente, las estadísticas de este tipo de casos a veces se ocultan por los entes oficiales. Si uno va a la Corte a preguntar cuál es la estadística, probablemente van a decir que no la tienen. Pero de que ocurren, mire, esto es, le puedo decir, de todos los días. Ahora queda la determinación que tome el nicaragüense para presentar o no la demanda y la posterior investigación de parte de las autoridades con los jueces involucrados.